Radio Natividad se enorgullece de estar con su pueblo, con el pueblo de Dios, un pueblo tachirense lleno de fe. Daremos un testimonio de un hombre que está aquí peregrinando y que tiene un mensaje muy importante que decirles. Hermano, bienvenido. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ricardo Medina. Soy de la parroquia del Divino Redentor de la Unidad Vecinal. Y vengo peregrinando al Santo Cristo de la Grita ya 412 años. Y pedir al Santo Cristo de la Grita es por la salud de mi mamá que ha estado un poco quebrantada. Y por la salud mía, pero más que todo la salud de todo el pueblo del tachirense, el pueblo del Táchira, del pueblo de la diócesis de San Cristóbal. En estos cumpleaños, los 100 años de nuestras parroquias, en nuestra diócesis. Y también pedir al Santo Cristo de la Grita por nuestros obispos, Monseñor Mario del Valle y Monseñor Juan Alberto y todo el prebiterio de nuestra diócesis de San Cristóbal en estos 100 años. Y al Santo Cristo de la Grita para que aleje la pandemia y por todos los enfermos de nuestra ciudad y de nuestro pueblo de Venezuela. Hablo para ustedes un fiel oyente de Radio Natividad, un buen cristiano que habla por sus sacerdotes y que está no solo pidiendo por él, sino por toda la comunidad cristiana. Radio Natividad. La emisora católica del Táchira.